Comenzamos ahora a otras noticias, el director de la encuestadora hace datos, Ángel Polivio Córdoba, no asistió a la comparecencia que fue solicitada por la Fiscalía para que rinda su versión ante la denuncia de la asambleísta por el movimiento Alianza País, Rosana Alvarado, quien acusa a la empresa de manipular datos de los pronósticos electorales para beneficiar al ex candidato a la presidencia por la alianza Creosuma Guillermo Lazo en el marco de la segunda vuelta presidencial del pasado 2 de abril. La fiscal del caso, Cecilia Garzón, envió además un requerimiento judicial a Guillermo Lazo y Andrés País para que se presenten el próximo 28 de abril y den su versión de los hechos.